Nati Anido está en un homenaje que se está haciendo por un montón de lugares de los 100 años de China Zorrilla y estuvo conversando con Melina Zika a los que es la coordinadora de exhibiciones de Montevideo y Visual. Vamos a verlo. Les cuento que el próximo lunes 14 de marzo es el aniversario de los 100 años del nacimiento de China Zorrilla y en este contexto la Intendencia de Montevideo realiza un montón de actividades gratuitas. Vamos a hablar de todo esto con Melina Zika, la coordinadora de exhibiciones de Montevideo Audiovisual. Muchas gracias por compartir con la audiencia las actividades que estamos haciendo desde Montevideo Audiovisual y en esta oportunidad también con la Comedia Nacional y el Teatro Solís. Ahora el 14 de marzo se cumplen 100 años del nacimiento de China Zorrilla así que bueno, como desde el Departamento de Cultura llamamos o enmarcamos esta actividad que es la cultura desde la risa hasta la emoción, estamos celebrando a China Zorrilla que es una, bueno, qué más decir, que es una gran actriz de teatro, de televisión y de cine y bueno, en el caso particular de Montevideo Audiovisual en conjunto con la Embajada Argentina y gracias al plan de circulación de los directores de cine argentino que recuperan han hecho una recuperación, remasterizado películas contamos con tres títulos de los cuales participa China que son nada menos que Esperando la Carrosa Conversaciones con Mamá y Elsa y Fred así que bueno, el público va a poder disfrutar de esas tres películas y bueno, también la Comedia Nacional este año está celebrando sus 75 años más vivos que nunca, digamos y entonces también celebra a China Zorrilla que durante 11 años fue parte del elenco de la Comedia Nacional y según sus palabras fueron sus años más queridos en el teatro así que la Comedia, de la mano de dos actores de la Comedia van a estar interpretando una escena que en su momento creo que en el año 56 aproximadamente China realizó y bueno, fue todo un éxito así que no vamos a develar el porqué fue un éxito, pero así sucedió así que bueno, la actividad va a contar con esta escena se arma una fusión de teatro y cine exactamente, exactamente para adelante tenemos tres funciones al aire libre de teatro y cine y una función en la sala principal de aquí del Teatro Solís las funciones son los sábados al aire libre tenemos el sábado 12 de marzo a las 19 horas en el Parque de la Amistad allí en Villa Dolores luego tenemos el domingo 13 que es aquí en la sala principal del Teatro Solís lo lindo para el público es que el sábado pueden disfrutar al aire libre de la película Elsa y Fred y el domingo en el caso de que quieran asistir a la sala principal del Teatro Solís estarían disfrutando de Esperando la Carrosa luego el sábado 19 en la Plaza Vidiel en Colón vamos a estar exhibiendo Esperando la Carrosa y el 26 en el Castillo del Parque Rodó en la esplanada del Castillo del Parque Rodó vamos a estar con conversaciones con mamá en todas las oportunidades va a estar presente la Comedia Nacional con esta escena previa a la película la actividad empieza a las 19 horas en el caso particular del Teatro Solís hay que inscribirse y venir un rato antes para bueno, se chequean, no se hace el chequeo de nombres previo al ingreso ¿en la página web se inscriben? exacto es una actriz muy querida es una actriz que creo que a las generaciones que la vieron en el teatro que la vieron en el cine pueden rememorar ese tiempo y bueno, y a las nuevas generaciones la comedia no pasa o sea, es algo que sigue haciendo reír así que seguramente van a disfrutar de las películas y bueno, vamos a ver y bueno, vamos a ver y bueno, vamos a ver y bueno, vamos a ver